Los valencianos forman este año el grupo más numeroso de españoles que participan en el Encuentro Europeo que cada fin de año organiza la Comunidad Cuménica de Tese. 350 jóvenes de nuestra diócesis han viajado hasta Basilea, Suiza, en la peregrinación organizada por acogida a Tese Valencia y la Delegación Diocesana de Infancia y Juventud del Arzobispado. Unos 15.000 jóvenes de toda Europa se reúnen este año en el Encuentro Juvenil, 500 de ellos procedentes de nuestro país. Al igual que en otras ediciones, los encuentros europeos organizados por la Comunidad Cuménica francesa se dirigen principalmente a jóvenes de entre 17 y 35 años.